¿Qué es la jornada de la jornada? Quisiera destacar algunos aspectos que hacen a que esta jornada tenga, más allá de los contenidos que desarrolla, más relevancia aún. Uno de los aspectos que tiene que ver con la elección del tema. Yo recuerdo que hace un par de años, aproximadamente, se hizo la primera jornada, del Corrado Conservado. Sí, se hizo la Estación Experimental de Lidero. Ustedes saben que la Estación Experimental de Lidero se destaca por sus trabajos, fundamentalmente, en temas de agricultura, soja, maíz, crío. No tanto en lo que hace la producción animada. Sin embargo, no pudimos albergar toda la gente que intentó participar de esa jornada. Es decir, tuvo una repercusión realmente importantísima, aún en una zona que se caracteriza por lo agrícola, no tanto por la producción animada. Por lo tanto, la elección del tema y, digamos, la iniciativa ha sido la segunda jornada, parece un acierto, realmente, muy importante. Es lo que nosotros llamamos el trabajo interinstitucional, ¿cierto? Es decir, acá, estos esfuerzos, es muy difícil que se puedan realizar si no hay un trabajo conjunto entre instituciones, tanto del Estado como privada. En este caso, tenemos la Municipalidad de Entre Torres, el Club Unión, que es un esfuerzo muy grande, la Agencia de Inca. Y, por supuesto, entidades cooperativas y las empresas, porque, como ustedes saben, sin la articulación público-primada, es muy difícil este tipo de cuestiones. También quisiera destacar la colaboración de otros experimentales de la institución, porque tanto la Agencia Experimental de Puerto Juárez, que nos pertenece a Jorge, que nos está llevando en la locución los contenidos de esta jornada, y Manfredi, que también nos ha colaborado con la participación de los profesionales de esas unidades, y que, obviamente, resaltan lo que acá se va a exponer. Y un párrafo también destacado está relacionado con la cuestión interna de la institución experimental y sus agencias. Hoy cuando llegué, en broma, en torno de broma, le decía, José, le ibas a puesto a trabajar a todas las agencias de los alrededores. Y me dice, sí, es el esfuerzo no de una agencia, sino del territorio. Y es así, como estamos pensando que debe ser la acción del Inca, ¿no?, con el complemento, con la colaboración y la articulación entre nuestra ciudad. Por eso, acá, ustedes, por ahí, no los conocen, a nosotros no, pero hay gente de las agencias de Rondán, de Canela de Bones, de La Rosa, que están colaborando con esta palabra de Rondán, que parece muy importante, y, bueno, un agradecimiento a Dios, y también que las felicitaciones de que hayan trabajado así en conjunto. Por último, agradecer la presencia de todos ustedes, porque, obviamente, si ustedes no respondían a esta convocatoria, no tenía sentido hacerlo, ¿no? Así que, bueno, a la espera de que puedan aprovechar todo lo que la jornada les pueda ofrecer, y, que, bueno, nos acompañe el tiempo, pero solamente para la jornada, y después que eso lo vamos. Así que, muchas gracias. Realmente, como todos estuvieron escuchando algunas palabras, creo que aquí hay un acontecimiento importante, y esto es un poco una de las responsabilidades principales que tenemos los que trabajamos en el Inca, el Instituto de Organismo del Estado, recuperado en los últimos años, con una trascendente importancia de su presupuesto, de su nivel técnico, pero esto decía, esto es una responsabilidad que nosotros tenemos, digamos, de dar a conocer, de exponer al servicio de la comunidad, poner al servicio de los productores, de los profesionales, de los alumnos, los conocimientos que se generan ahí, conocimientos que se generan, a veces, dentro de una experimentada, o en el propio campo de productores, o en alguna agencia de atención, pero que de nada sirve si nosotros, solamente nos quedamos nosotros con esa información y nos la transmitimos al medio, nos la transmitimos a los usuarios finales de esa información. Hoy estamos cumpliendo con uno de los roles importantes que tenemos, es un poco de volver al sector productivo lo que nosotros hemos trabajado, y en buena hora que se dé articuladamente, como decía el director de la Generalitat, del sector público, del sector privado, porque de esa manera, seguramente, podemos potenciar y podemos sinetrizar nuestras acciones. Me gustaría, como director regional, hacer un mensaje hacia los técnicos de INTA, los profesionales de INTA, y los profesionales de INTA, un poco a la función de su, un agradecimiento, digamos, como responsable de la región de Santa Fe, un agradecimiento por este tipo de actividades que están haciendo, y por el esfuerzo que ustedes ponen, porque uno sabe, digamos, de que son estas 6 horas, 7 horas de trabajo, pero implican varios días antes, y seguramente algunos días después como para estar trabajando. Pero bueno, sobre todo que se sienta nervioso en este sentido, decir que estamos cumpliendo con uno de los objetivos institucionales, que es el de estar cerca del sector productivo, de estar cerca de aquel que demanda la información que nosotros generamos, y que también pedirles a ustedes, que hoy están como auditorios, a partir de esto que estaban diciendo, de que estamos trabajando con un nuevo enfoque, con una nueva dinámica del trabajo, pedirles a ustedes que sean demandantes, demandantes y que nos hagan llegar, digamos, sus necesidades, sus problemas, o que ustedes identifican algunas oportunidades, que donde el INTA puede estar trabajando, que nos hagan llegar, porque de esa manera seguramente nos vamos a enriquecer institucionalmente, y también podemos dar un poco más de respuesta a ustedes, también en el sector productivo. Así que, todos los técnicos y los profesionales que trabajamos, y todo el personal que trabaja en el INTA Santa Fe, o más de 400 personas, estamos a disposición para trabajar con todo el sector productivo santafecino, especialmente muy cerca de los responsables máximo de distintas localidades, el presidente de comuna, los intendentes, que son a veces los que reciben los primeros llamados, digamos, de necesidades, o que estamos tratando de trabajar junto con ellos y con todo el sector productivo. Sepan, digamos, de que ustedes vean alguna bandera, donde vean un auto con un escudo de INTA, donde vean algún loguito de INTA, están viendo también a parte del Estado argentino, que es un poco el que es responsable de este tipo de cosas. Y sepan ustedes también, que como somos en un agrínico del Estado, son ustedes los que ven y son los responsables de hablar, porque nuestro trabajo sea así. Así que, bueno, ojalá que tengamos un buen desarrollo de jornada, que podamos tener una mayor adquisición de conocimientos, y que, bueno, que podamos, a la vuelta de esta jornada, empecemos a pensar ya en la tercera jornada regional, que seguramente es el agrínico, como va a estar bien. Muchas gracias.